FACTIA Desde 1952, fundada por el contador público Ramón Cárdenas Coronado, FACTIA es destacada por formar profesionales en el ámbito de los negocios. Más de 18.000 estudiantes forman parte de esta institución. Muchos han logrado desarrollándose en diferentes actividades como folclor, truna de FACTIA, rondalla y actualmente se integró la nueva actividad de banda de guerra. En conjunto con los diferentes equipos representativos deportivos, nos desempeñamos y enfocamos a poner nuestro nombre en alto. FACTIA se preocupa por sus alumnos y docentes. Por eso busca el mejoramiento de esta, el cual debemos mencionar orgullosamente que todos nuestros programas están acreditados por certificados nacionales como CASECA, CIES, PRAE, PLADEA, CONACYT e Internacional ACBSP, lo cual hemos trabajado para formar parte de estas importantes cadenas de certificaciones. En agosto, se logra la transición a la norma ISO 9001-2015. Asimismo, la nueva malla de LA inició en enero del presente año. Siete maestrías nuevas son las que se integran a nuestra facultad. 66 años del cual debemos estar orgullosos de formar parte como estudiantes, docentes y personal administrativo. Buen día a todos. El día de hoy celebramos el 66 aniversario de la fundación de nuestra facultad. Sin duda alguna, este día representa un beneplácito para todos los que conformamos la comunidad de FACTIA. Estudiantes, profesores, egresados, personal de apoyo. Siéntanse muy orgullosos de pertenecer a esta gran facultad. Enhorabuena para todos. ¡Felicidades FACTIA! ¡Felicidades FACTIA! ¡Felicidades FACTIA! ¡Gracias!